¿Qué es la ficción? Las privadas se quedan con la ficción y las públicas con la información y los comentarios, los documentales y las bellas artes. Bueno, en este momento yo creo que tenemos que replantear esta posición tradicional histórica y facilitar la producción transmedia de las audiencias. Entonces, conjuntamente y ya para concluir, y no sé si quedan algunos minutos para alguna pregunta que me interesaría mucho, creo que la estrategia es situados al filo de la pantalla con un gran equipo mediador interdisciplinario, facilitar el encuentro y el intercambio con las audiencias a partir de lo noticioso y la información, con un ejercicio de periodismo ciudadano y del entretenimiento a partir de la creación y recreación de ficción desde las audiencias. Bueno, agradezco mucho la atención y ya me dirán si queda un minuto o no, dos minutos para algún tipo de intercambio con ustedes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Lupita Santacruz, directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mucho se especula que las redes sociales llegaron para desbancar lo que es la transmisión de televisión. ¿Usted cree que llegará a ser así? Bueno, si no nos ponemos listos, por supuesto que sí. Sí, yo creo de todas maneras que la producción televisiva desde la gran pantalla, desde el televisor tradicional es un referente para las redes sociales, aunque no se reconozca. Pero yo creo que debemos aprovechar esta situación. En las redes sociales se ve, se discute, se reconstruye la programación que se emite por las grandes pantallas de los medios masivos. Tenemos que aprovechar esta condición y nosotros ayudar a poner en circulación la reacción en los comentarios, los productos rehechos a partir de lo que nosotros emitimos que hacen las audiencias. Yo creo que ese es el reto de la sobrevivencia. Y más que preocuparnos, implica una renovación, implica una transformación de nuestra, como medios públicos, vocación histórica, que en este momento está eclipsada por las nuevas tecnologías, pero que tiene una gran oportunidad de insertarse de manera preferente en esas nuevas tecnologías y redes sociales y desde ahí seguir haciendo relevante una producción con la participación misma de las audiencias. Allá y atrás otra pregunta. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Padilla, postproductor de Dirección de Comunicación Social de Conaculta. ¿Qué papel juega la textura con esta participación ciudadana? La textura me refiero al fondo y forma en cómo se puede entregar la interacción, ya sea con un reportaje o con lo que se pueda hacer a través del medio ya, enviarlo a un medio de comunicación masiva. Bueno, yo creo que sí tiene un papel importante la textura y no se trataría de subir las cosas como llegan. Yo creo que ahí lo que es la profesión periodística tiene que evaluar y considerar la pertinencia, veracidad, la claridad de la información que se está subiendo. Y por eso este grupo, equipo mediador que trabaje con los miembros de la audiencia que están enviando información, no solamente en el contenido, sino también en la forma y en el formato. Entonces, hay que hacer un trabajo al filo de la pantalla que permita lo que se sube, que tenga credibilidad, porque se ha comprobado, legitimidad y que tenga también atractivo visual, que sean claras las imágenes, que no desmerezca y nos ahuyente una audiencia por ver cualquier tipo de información en la pantalla principal. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Mi nombre es José Cruz Guzmán, presido una organización civil aquí en Tabasco dedicada a la prevención del VIH y la promoción y defensa de derechos humanos de las personas no heterosexuales. Y me gustó lo que usted dijo en cuanto al periodismo ciudadano. Las organizaciones civiles venimos haciendo ese tipo de periodismo con el trabajo que venimos en la promoción de derechos humanos, la defensa de derechos humanos, pero también la labor que muchas veces el Estado no viene realizando. Y al dar nosotros la nota en cuestiones de discriminación, homofobia, misoginia, etcétera, o cualquier otra problemática, nosotros vamos dando también ese tema para que los medios de comunicación vayan tocando el tema y se vaya sensibilizando. Creo que los medios de comunicación para el trabajo que nosotros venimos realizando como organización civil en promoción de la defensa de derechos humanos de personas que viven con VIH y las no heterosexuales y la prevención del VIH, siempre ha sido como la cobertura para que las personas logren entender que esta situación se vive cada día, desde la adquisición del virus del VIH o todo tipo de discriminación. Y el hecho de que ustedes estén aquí hace que sea un par de aguas también para que nosotros podamos también tener toda la información. Y ojalá que Canal 22 regrese a la señal, sea una señal abierta y que Tabasco ya no la tenemos y no contratamos el servicio de cable para poder tener ese canal cultural que tanto hace falta y que no tengamos tanta televisión que muchas veces es basura y no un canal cultural como este. Yo creo que hay que garantizar el acceso mayoritario, que ha sido uno de los puntos débiles de la televisión pública, que se ha concentrado en zonas geográficas, todos lo sabemos, pero también hay que estar el canal y la audiencia, en concreto la audiencia organizada a través de ONGs, tratando de situar y de poner en pantalla grande sus propios mensajes. No meramente como información, hay que hacer formatos atractivos con la información pertinente y eso se trabaja en diálogo con los expertos, los técnicos de un canal para darle a la información todo el sentido televisivo que atraiga a las audiencias, que también eso hay que aprenderlo. Les agradezco doblemente por estar acá. Muchas gracias. 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 Gracias.